Por eso hablo de efectos colaterales que no fueron estimados, que no fueron calculados, porque los sancionadores no aplicaron las sanciones para forzar un cambio de política, o sea, su objetivo era forzar un cambio de gobierno, su objetivo era forzar la caída del gobierno de Nicolás Maduro. Y lo que lograron fue un cambio, forzaron un cambio en el modelo económico, en la política económica, que es lo que se expresa en esta recuperación de la economía, y eso en todo caso lo que ha hecho es prolongar la esperanza de vida del propio gobierno. Entonces, por eso es que los efectos más bien han sido contraproducentes para los propios objetivos, los propios propósitos que en su momento se plantearon los sancionadores. Víctor, tú has planteado, no sé si está en el libro realmente, pero lo has planteado en tus artículos a lo largo de los últimos años, que todo esto se origina, sobre todo el caso de Citgo y de otros parecidos, se originan en las expropiaciones, en las estatizaciones que se hicieron en el país y en los controles que existían en diferentes aspectos de la economía. Esa sería, digamos, la causa original de esta especie de ensañamiento que tiene Estados Unidos contra Venezuela en materia de sanciones y de medidas coercitivas unilaterales y de bloqueo. Ahora, tú formaste parte del gobierno de Hugo Chávez Frías, que fue el que realizó esas expropiaciones y el que estableció esos controles que han sido desmontados, como tú lo has señalado. Entonces, ¿puede interpretarse esto que tú estás diciendo como una culpa, como unos golpes de pecho? No, bueno, porque fíjate, yo ya desde el año 2006 venía escribiendo, desde una postura muy crítica, pero muy propositiva también, sobre el agotamiento de una serie de controles y sobre todo el agotamiento del anclaje cambiario como instrumento de política antiinflacionaria. Porque en ese momento el debate que se dio en el gobierno era el uso del control de cambios y del anclaje cambiario como una manera de abaratar las importaciones y contener la inflación interna. Yo era ministro de Industria y como ministro de Industria mi responsabilidad y mi obligación era diseñar políticas y estrategias para impulsar el crecimiento de la actividad industrial del país. Pero resulta que esa actividad industrial estaba prácticamente lapidada en un torrente de importaciones que se hacían con un dólar muy barato y un dólar muy barato son importaciones muy baratas. Entonces, si además de eso se exoneraba los aranceles o oliva, la industria nacional competía de manera muy desventajosa con las importaciones. Y para entonces ese era el debate, un debate que yo perdí porque al final de cuentas se impuso la tesis de mantener anclado el tipo de cambio, de seguir estimulando esas importaciones baratas que sencillamente barrieron con buena parte del aparato productivo nacional. Pero yo ya te estoy hablando del año 2005, 2006, que fue cuando yo fui ministro. Y todos los que quieran ver el desarrollo de este debate, pueden buscar por Google mis artículos, que son 15 años escribiendo sobre este tema. Y ya en su momento había alertado, había advertido que ese no era el camino. La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia.